Música Como hacemos todos los días, los invitamos a hacer una breve recorrida por los portales de internet. Comenzamos con Punta Noticias el día de hoy. Bueno, ya escucharon la noticia de Mónica Pagliarici, ayuda para los damnificados por las inundaciones. Esta campaña solidaria que se comenzó en el día de hoy, en realidad empezó el día de ayer, pero es como que hoy le empezaron a dar difusión a través de los medios de comunicación. Y bueno, ya saben, entonces escucharon la nota, quien pueda colaborar, se puede acercar a Acción Social y llevar su pequeño granito de arena en este momento para estas personas que la están pasando muy mal en Luján. De ahí vamos a extraer esta noticia que tenemos por acá. Chicos de nuestra ciudad en la Feria Provincial de Ciencias. Alumnos del Centro Complementario número 801, por aquí la ampliamos, Islas Malvinas, se encuentran participando en Mar del Plata de la Instancia Provincial de la Feria de Ciencias. Los pequeños exponen acerca de la convolofilia. Y bueno, tras ser elegidos en la Instancia Regional de la Feria de Ciencias, que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Educación Media número 5, que sería el ex Colegio Nacional, y a donde además participaron delegaciones de Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Villarino y Montermoso. Alumnos del Centro Complementario Educativo número 801, Islas Malvinas, se encuentran representando a nuestra ciudad en Mar del Plata. Desde este último miércoles y hasta el viernes se va a llevar a cabo la etapa provincial, donde van a exponer acerca de la colombofilia, que es la técnica o aficción a la cría, a diestramiento y cuidado de las palomas, en especial las mensajeras. Es una experiencia muy linda para ellos. Comenzó como una curiosidad por la distancia que recorren las palomas y terminó siendo todo un aprendizaje. Como Patricia Moreno contó, que es la orientadora educacional del SEC número 801. Los chicos demostraron que se puede, que siempre sirve aprender, y bueno, realmente son un orgullo. Y bueno, aquí están estos niños que nos están representando en la Feria de Ciencias en Mar del Plata. Felicitaciones para ellos y que por supuesto tengan buenos logros por allá. Nos vamos a Mega 97.5. De ahí vamos a extraer esta noticia. Un metro por los chicos. Así es el título de esta nota. La vamos a desarrollar por acá. El Club Social y Deportivo Argentino está comunicando que se encuentra realizando la campaña Un metro por los chicos. Y esto es debido al accionar de personas que intentan hacerse del terreno de la cancha del club, la cual causa mucha intranquilidad a las familias y a los chicos que pertenecen al club que no pueden seguir soñando. Jugar, divertirse y seguir sintiendo el orgullo que solo ellos se ganaron. Por ello se pide a toda la comunidad la colaboración de un metro de cerco perimetral que tendrá un valor de 60 pesos. Desde el Club Social y Deportivo Argentino agradecen desde ya a todos los representantes de los clubes de la ciudad que colaboraron y a todos los que colaboran, ya que se necesita un total de 380 metros. Esto es para acercar el perímetro del terreno. Las donaciones se pueden acercar a los entrenamientos en calle Entre Ríos 262 que se dan todos los días en el horario de 17.30 a 18.30 horas. Bueno, ahora nos vamos a el Rosaleño Digital. De ahí vamos a destacar esta noticia que tenemos por acá, documental sobre el corredor museológico. Lo tenemos por aquí. Y bueno, el archivo histórico está informando que mañana 14 de agosto, a las 17 horas, se va a proyectar en el Salón de Actividades Culturales del supermercado que está en Brown 128, un capítulo de la serie de documentales Corredor Museológico. Cada capítulo de esta serie de videos propone conocer un museo distinto de la zona y de esta forma conocer y valorar nuestro pasado regional. Tiene por intención presentar el rico y muchas veces desconocido acervo existente en los museos del sudeste de la provincia para generar, mostrar un circuito de turismo cultural. Cada programa presenta un museo diferente con su ubicación, su historia y donde se desarrolla su temática a través de una visita guiada virtual realizada por personal de la institución Westped. Realmente muy pero muy lindo. Entonces, si te interesa, mañana documental sobre el corredor museológico 17 horas en Brown 128, en el Salón de Actividades de este supermercado. Nos vamos al portal de la vecina ciudad de Bahía Blanca y de ahí vamos a extraer esta noticia. Como amigos de Andrea, vamos a hacer todo para encontrarla. Y aquí tenemos ampliada la nota. Lorena Kitiber, amiga de Andrea Esnaola, la mujer desaparecida hace casi un mes en Pehuenco, habló hoy por la mañana a este portal, La Brújula 24, y contó que todo el pueblo está muy triste al tiempo que remarcó que seguirán buscando hasta encontrar alguna respuesta. En diálogo con el programa Voz sos voz, Lorena relató que junto a un grupo de amigos de la portera de 47 años, cuyo paradero es un misterio, se acercaron a las dependencias de la DDI local para pedir que la sigan buscando. Nos atendieron muy bien y el propio comisario nos tranquilizó bastante porque si bien nos confirmó que disminuyeron los recursos, la búsqueda va a seguir hasta que haya algún indicio de lo que pudo haber pasado con Andrea. Además, remarcó que a pesar de que el tiempo pasa, los vecinos de Pehuenco están muy comprometidos con esta situación y siguen trabajando para que Andrea aparezca. No entendemos cómo puede pasar algo así en un lugar tan pequeño. Sobre la presentación en la Jefatura Digital de Educación, que alertaba sobre el acoso laboral del cual fuera víctima Andrea Esnaola, comentaron que lo hice porque en caso de que sea cierto, nadie tiene derecho a generarte ningún tipo de violencia. No lo podía dejar pasar, aunque no sea motivo principal de la investigación. Como cualquier persona que tiene problemas en el trabajo, eso a Andrea la afectaba mucho, agregó. Este tema me tiene muy mal, pero este sentimiento tan triste que tengo por dentro me ayuda a seguir haciendo cosas. Ella tiene muchos amigos que la quieren mucho, es una persona excelente y no vamos a parar hasta encontrarla. Declaraciones entonces de Lorena Kitiber, amiga de Andrea Esnaola, que estuvo con la gente de este portal en la vecina ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, lo que declararon ahí es que como amigos de Andrea vamos a hacer todo para encontrarla. Bueno, hasta aquí recorrimos los diferentes portales de internet. Le agradecemos a labrújula.com, de la vecina ciudad de Bahía Blanca, a Mega 97.5, de Punta Alta, Punta Noticias y El Rosaleño Digital. ¡Gracias!